Bueno, vamos a arrancar formalmente la segunda parte del año, si bien ya la arrancamos la clase pasada, ya metiéndonos en los deportes, ahí vieron que el título de la reunión es surgimiento del tenis, así que no hay mucho por descubrir, ahí vamos a ir. Una de las instancias que siempre marcamos que no es central para nuestra clase, pero sí nos sirve para entender de dónde viene, es lo que sería pre-deporte, o sea, el juego en sí mismo, y ahí nos pasa, como con casi todos, es que encontramos formas de práctica de algo muy parecido a lo que hoy conocemos como tenis, en distintos lugares del mundo y con modalidades de realización más diferentes. Si nos vamos muy pero muy lejos, tenemos que pensar que hasta griegos y romanos en principios de formación de los textos ya tenían formas de juegos similares al tenis, con lo cual podemos ubicarlo ahí, pero más venido en el tiempo y ya claramente territorial en Europa, encontramos un juego que no está en principio tan marcado en lo que después va a ser su surgimiento como deporte, en el grueso de los que son de Europa en Inglaterra. Encontramos en el tenis un surgimiento continental, no de las islas, por decirlo de alguna manera. Y en esto, sobre todo, en lo que es central de esa idea de juego, lo encontramos efectivamente en el nombre, o sea, su nombre original, no el tenis, sino el tenés, es francés, con lo cual efectivamente ahí tenemos el signo más arraigado de surgimiento y que tiene que ver con esa formación, que para nosotros sería una formación verbal, pero para ellos es una palabra única que sería, la traducción sería ahí va. Efectivamente, si vamos a lo primero de la formación del juego, es un ida y vuelta de un objeto. Ahí va, ahí va. O sea, se advertía, sobre todo el inicial, que el objeto de juego iba a ir para no obtener una ventaja desleal en el arranque de lo que sería el concepto del juego. Pero bueno, básicamente eso es lo que engloba esa idea. Hay un, hay una raigambre, hay una lectura que lo ve originalmente también como juego continental más cerca de Alemania, es de una formación que venía claramente de lo que había sido la conquista romana, y es esta idea del juego, no me acuerdo el nombre, pero también traduce un poco, sí, Palmspeil, espero que se diga así porque la verdad el alemán no es mi fuerte, pero es juego de palmas. También está esa acepción en Francia, el yo de Paul, el juego de palmas, ¿por qué? Básicamente porque lo primero que tenemos conceptualmente, repito, en el momento que era juego, es que el objeto no se pasaba de un lado a otro con otro objeto, léase hoy raqueta, ¿sí? Sino que se pasaba con la mano, bueno, de ese tipo, con la palma, con la palma de la mano, uno, miren, qué bien me sale, uno enviaba de un objeto hacia la otra persona con la palma de la mano. ¿Qué es lo que vamos a referir o buscar ahí? Bueno, ¿qué objeto se pasaba? ¿Y por dónde se pasaba? ¿Y cómo empieza a aparecer la sustancia del juego? Bueno, es que en algún momento pasarse la pelota, vamos a formar que ya era una pelota, supongo que en las estrategias originales continentales, y pensando en la regambre de muchos de los, de las tribus, de las etnias que se movieron por Europa, probablemente fuera una piedra, en el concepto de que la piedra no siempre debía llegar a la mano, a la palma del otro, seguramente era una piedra que rodaba, con lo cual fue empezando a tomar de alguna manera esa forma de circunferencia, porque se iba desgastando de los bordes, aparece una situación. Primero, delimitar un terreno de juego, o sea, me la paso, pero me la paso y solamente tengo que pasármela, me la paso y qué consigo con eso, y la otra es empezar a poner niveles de dificultad para ese pasarse la pelota. Pero bueno, repito, esto es el recorrido pre-deporte, siempre en estas instancias lo que tenemos que considerar es que no es una locura. ¿Hay otras culturas que lo practicaban pre-deporte? Seguramente sí, repito, nosotros tenemos la mala suerte o la preeminencia de lo que es la lectura eurocéntrica, o sea, la historia escrita para Occidente está basada en lo que escribía Europa, que después de alguna manera, con lo que fue su situación de traslación para el resto del mundo, terminó siendo dominante en otros continentes también. Básicamente en Asia, en África y en América, las conquistas territoriales europeas hicieron que se conozca esta como la idea oficial. Lo marco, porque en algún momento cuando hablemos de algunos de los otros deportes, específicamente el hockey, lo digo, vamos a encontrar que tiene una rengambre pre-deporte, una rengambre de juego muy fuerte continental en América. Si bien la tiene en distintos lugares, hay una modalidad de hockey pre-deporte que es muy, pero muy de pueblos originarios americanos. No vamos a hacer tanto hincapié, lo advierto, porque en esta sí, la rengambre más fuerte es de la Europa, pero repito, de la Europa continental. Dicho esto, que es lo pre-deporte, y seguramente con algo que me quedó en el camino, Juan ya se mete con lo que es el tenis como deporte y con su surgimiento. Gracias, Ale. Bueno, el tenis oficialmente como deporte data, según los registros que existen, del año 1873, y es en las Islas Británicas en donde el tenis adquiere la característica ya oficial de deporte, o de deporte moderno en todo caso. Ale dejaba bien en claro que el tenis surge en la Europa continental, en Francia hay también algún vestigio o rastro histórico de que en Alemania se jugaba, o se practicaba, o se practicaba, una suerte de tenis antes de que surja como deporte concretamente, pero han sido los británicos los que, si bien no lo inventaron, los que lo bautizan oficialmente al tenis, y además lo reglamentan, los británicos han tenido esa suerte de virtud también, si no crearon un deporte, finalmente lo tomaron en alguna región del mundo, más próxima o menos próxima a las Islas Británicas, y lo reglamentaron, con lo cual le van dando ahí un carácter secular, pensemos en alguna de las características del deporte moderno, la reglamentación consiste en secularizar al deporte, en convertirlo en una práctica social, no religiosa, han sido los británicos, en la mayoría de los casos, tal vez con excepción del fútbol, que tuvo una burocratización impulsada por los franceses, pero en términos generales fueron los ingleses y los británicos en particular, quienes en primer término van creando instituciones, entidades que rigen el deporte, o los distintos deportes, y en este caso el tenis no va siendo la excepción. Como decía recién, en 1873 está el registro de que oficialmente un comandante, el comandante Winfield, es quien bautiza al tenis, con otro nombre distinto, al que finalmente se lo va a conocer mundialmente, este buen hombre pisa al tenis con el nombre de, voy a tratar de leerlo porque es bastante complicado, es Fairistique, es Fairistique, que es una palabra griega que quiere decir jugando con la bola, si bien tiene digamos una significante de origen griego, en definitiva la idea que contiene el término, es la de seguir refiriéndose a que se está jugando con una bola, con algún objeto de tipo esferoidal, así como lo hacían digamos saber o entender y denominar, los alemanes por ejemplo a este deporte. Son los ingleses, como decía, los que van moldeando al tenis, con las características de hoy, con las características que va teniendo, lógicamente que como toda disciplina deportiva, va teniendo una evolución histórica, moderna o contemporánea, desde que se desprende de aquellas prácticas antiguas, más bien religiosas, pasando a ser una práctica secular, social, y llegando hasta nuestros días, ya con las características que el deporte de que se trate tenga. En 1875 van empezando, como decía, en 1874 se redactan las primeras reglas del tenis, lo hace este mismo comandante, el apellido Winfield, y en 1875 van habiendo las primeras modificaciones al reglamento, en un primer momento la red se encontraba por encima de la red, que separaba el campo de juego, el campo en el cual se practicaba el tenis, superaba la altura de los tenistas, que practicaban este deporte, y como decía recién, en 1875 se producen las primeras modificaciones, donde se baja la altura de la red, al nivel de hoy, 6 metros, un metro casi 10 centímetros de alto, y la cancha va teniendo las características de hoy, de forma rectangular, y con las medidas idénticas a las que tiene el tenis hoy. Una cancha de tenis tiene de largo 23 metros, con 77 centímetros, de una línea de fondo a la otra línea de fondo, y de ancho tiene 8 metros 23, si tomamos las líneas exteriores del costado, las líneas laterales, tengamos en cuenta que para jugar en dobles, la cancha es un poquito más ancha, si uno ve una cancha de tenis, se va a encontrar con que hay dos suertes de carriles, una suerte de dos carriles, en los extremos de la cancha, y al interior, una superficie algo más ancha, bastante más ancha, en un caso, es la que se utiliza para jugar dobles, cuando la cancha se ocupa en su totalidad, tanto el segmento de adentro, como las bandas, o los carriles externos, y en el caso del juego de individuales, únicamente esa superficie más central. Pero digo, los británicos son los que van reglamentando el juego, y los que le van dando la forma más o menos actual. Y son quienes lo van, luego, diseminando, distribuyendo por todo el mundo, lo van haciendo en sus colonias, en sus colonias políticas, como las del sudeste asiático, o en aquellos países donde existían empresas, capitales británicos, y como era nuestro país, básicamente a fines del siglo XIX y comienzo del XX, en donde las empresas británicas radicadas en Argentina tenían en sus puestos dirigenciales personas, profesionales británicos, que llegaban al país y que con ello traían también todo su carga y su bagaje cultural y entre este universo las prácticas de los deportes que realizaban en las islas británicas. Es por eso que llega a nuestro país también el tenis. Alguna cuestión histórica más como para ir teniendo en cuenta antes de pasar a lo que es el origen del tenis en nuestro país. en 1912 se crea la Federación Internacional de Tenis la FIT que es la la entidad madre del tenis algunos torneos más importantes el primer campeonato masculino y esto está en consonancia con lo que decía recién en cuanto a la reglamentación y a la discusión que han hecho los británicos del tenis. El primer campeonato masculino de tenis es el de Wimbledon es decir son los británicos a partir de la creación de lo que fue el All England la un tenis club a partir de la creación de este club quienes comienzan a practicarlo de una manera competitiva quienes adoptan al tenis y le dan una forma de juego ya competitiva así dejando detrás la cuestión de lo lúdico o en todo caso agregándole lo que puede hacer el costado lúdico del tenis el costado competitivo un dato que lo muestra como un deporte con todas las letras si uno tiene en cuenta por ejemplo las características del deporte moderno a las cuales se menciona García Ferrando volviendo a los torneos los primeros torneos como decía recién datan de 1877 que es el primer torneo masculino que se juega Wimbledon y en 1884 se suma el torneo femenino de Wimbledon estos son los dos torneos en damas y en caballeros más antiguos del mundo con el tiempo van surgiendo otros torneos como por ejemplo el abierto de los Estados Unidos en 1881 el campeonato francés que luego se rebautizó como Roland Garros de 1891 la Copa Davis es del año 1900 el campeonato australiano hoy llamado abierto de Australia de 1905 la Copa Whitman es de 1823 y la Copa Federación es de 1962 la Copa Federación que es la Copa Davis femenina digamos pero son los ingleses quienes tienen o quienes representan la avanzada en materia de competencia al organizar en 1877 y en 1884 los torneos masculinos y femeninos respectivamente en Wimbledon el tenis es un deporte olímpico pero que no lo fue siempre tuvo participación y presencia olímpica desde el primer juego olímpico pero con la profesionalización del tenis en un momento el Comité Olímpico Internacional en el año 1924 decide excluirlo del conjunto de deportes olímpicos porque se privilegiaba en aquel entonces y se mantenía en pie la idea de Pierre de Coubertin al reimpulsar los Juegos Olímpicos de que los deportes que dieran forma a los Juegos Olímpicos modernos fuesen practicados por deportistas amatales el tenis el tenis paulatinamente se fue convirtiendo en un deporte profesional y allí el Comité Olímpico Internacional decide excluirlo recién vuelve en el año 1968 en los Juegos Olímpicos de México el tenis vuelve como deporte de exhibición no como deporte de competencia volvió para ese Juego Olímpico se lo vuelve a excluir y se lo repone en materia olímpica en 1984 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles nuevamente como deporte de exhibición y recién en 1988 se lo incorpora como un deporte de competencia ese año por ejemplo en materia de tenis femenino Gabriela Sabatini juega la final con el Tefi Graf gana la alemana y Sabatini logra la medalla plateada para el medallero argentino eso es más o menos en materia de tenis a nivel internacional el pantallazo que se puede dar brevemente de tenis internacional saber que es un deporte un detalle que trae esta hilación que es importante hay dos cosas del predeporte chat siempre surge la idea de que el tenis es uno de los deportes para determinada clase social nosotros solemos combatir esa idea sobre todo desde la concepción de deporte pero la otra que tira Juan ahí y es muy importante tiene que ver con el hecho de ganar una remuneración económica respecto del juego es algo que sí de alguna manera está mucho más ligada a la historia de este juego que de otros de hecho cuando veamos sistemas de puntuación y esas cuestiones ustedes van a ver que el punto en el tenis se divide en cuatro instancias previas para terminar de considerarlo y no solo le vamos a decir que ahí lo importante es que va de 15 en 15 y que en algún momento hubo una variación del tercero de los cuartos hacia la concreción del punto final que fue fonética fue para poder nombrarlo pero en la historia prejuego lo que aparece en este juego específico es que había una moneda en Europa que se podía fraccionar en cuatro entonces se jugaba un punto y se pagaba un cuárter de cada punto ganado por esto esa vinculación siempre fuerte y marcada primero respecto de lo aristocrático del juego no cualquiera podía dividir una de esas monedas y pagar el famoso cuárter o el cuarto tenías que tener guita efectivamente para hacerlo y segundo esto de la posibilidad de dividir una totalidad en fracciones que después tiene un atado a la a la puntuación pero bueno por eso digo marco carácter aristocrático es relativo digo cuando ya se convierte en deporte esos carácteres originales aristocráticos empiezan a perder pero esto vale para todos los deportes se acuerdan que dijimos era quien podía hacer deporte previo revolución industrial aquellos que tenían tiempo al pedo o sea los que tenían tiempo de ocio los únicos que tenían tiempo de ocio eran los que estaban económicamente resueltos por decirlo de una manera en ese momento era más complejo tenían toda la vida resuelta no solo la parte económica pero es para entender y segundo fuera ya del del carácter aristocrático siempre fue un juego vinculado a la cuestión económica a diferencia de otros si bien después vamos a ver que las apuestas de alguna manera existen para todos los juegos y después se trasladan a los deportes bueno esa era la reflexión que quería decir buenísimo Ale muy bueno bueno era el panorama cuando hablabas un ratito yo me refería justamente a ese panorama internacional del tenis para dar paso a lo que es un breve raconte histórico del tenis en Argentina decíamos que el tenis en Argentina indudablemente llega de la mano de los británicos innecesariamente porque eran quienes a fines del siglo XIX lo habían reglamentado quienes comenzaron a practicarlo de manera competitiva organizando los primeros torneos y así es como lo fueron llevando a los distintos rincones del planeta y Argentina no fue la excepción de hecho si vemos por ejemplo los nombres de los primeros tenistas argentinos los nombres de los primeros fundadores de los valga la redundancia primeros clubes en los cuales se comenzó a practicar el tenis y en los cuales tenían lugar los primeros certámenes vamos a encontrarnos con que eran personas con apellido inglés o británico y que además eran ciudadanos británicos que habían llegado a nuestro país básicamente por cuestiones de tipo económico los dos grandes clubes la primera manifestación del tenis en Argentina está dada por la fundación de los dos grandes clubes que tiene nuestro país uno de ellos es el Buenos Aires Launtenis Club lo deben conocer lo deben haber escuchado porque ha sido denominada nuestro país como la catedral del tenis es donde ha tenido lugar mayoritariamente la mayor cantidad de partidos valga la redundancia de Copa Davis es el lugar en la Argentina prácticamente siempre hubo Copa Davis con excepción de las presentaciones de los últimos años en donde han variado algunos la cancha en la cual se ha presentado ha variado el escenario pero el lugar de referencia del tenis argentino y básicamente de lo que es Argentina en Copa Davis y de los grandes torneos argentinos es el Buenos Aires Launtenis Club fue fundado en 1892 por ciudadanos británicos y en un par de reuniones que se llevaron a cabo en el consulado británico de Buenos Aires lo cual es una muestra cabal palmaria de la influencia británica en lo que fue la en el caso de nuestro país el hecho de traer este deporte y de difundirlo y comenzarlo a practicar el otro gran club de tenis de Argentina es el tenis club argentino ya no tan británico más criollo lo vemos ya no más en el nombre si hubiera sido creado por los británicos o si hubiera tenido una influencia británica mayor que este club debería haberse llamado argentino tenis club al denominarse tenis club argentino esa conformación del nombre ese orden que se le da a las palabras que le dan el nombre de este club nos da la idea de que la presencia de los criollos ha sido más importante que con relación al Buenos Aires es la un tenis club fundado principalmente por británicos el tenis club argentino es importante porque fue el club de donde surgió el mejor tenista de todos los tiempos el mejor tenista argentino de todos los tiempos previo a Guillermo Villas se trata de Enrique Morea Enrique Morea fue el gran tenista argentino de la década de los 40 y 50 pero que fue justamente el más importante exponente del tenis argentino antes de Guillermo Villas estos dos clubes como decía son los más importantes de nuestro país después lógicamente el tenis se va difundiendo a lo largo y a lo ancho del país y en las grandes ciudades de nuestro país se van fundando en cada una de ellas clubes donde se va practicando el tenis y clubes que además van teniendo a su cargo la organización de torneos armándose paulatinamente un circuito nacional que aún existe Argentina tiene un circuito nacional de clubes importante y que en muchos casos va sirviendo como la plataforma para el salto de algunos tenistas a lo que es la competencia internacional la asociación de tenis argentino se funda en septiembre de 1921 no es una institución tan antigua no tiene todavía 100 años va a cumplir el próximo año tal vez no tiene la antigüedad que pueda tener la AFA que data de fines del siglo 19 más allá de las diferentes denominaciones que ha tenido como institución pero la AAP o sea la asociación argentina de tenis es del año 1921 algo que no que no aclaré lo que estoy hablando y explicando de la historia argentina del tenis es un texto o es el capítulo de un texto de un libro que redactó Guillermo Salatino que se lo vamos a dar para que lo puedan leer y para que digamos refresquen estos comentarios que estamos haciendo en este momento sobre la historia del tenis argentino una cuestión que lógicamente que ustedes lo leerán con la amplitud de criterios que les parezca tiene un corte que es en el momento que salió que es 2004 gran parte de la historia moderna no está de la historia moderna no de la historia actual no está porque lógicamente en 2004 cortó esa es la temporalidad la segunda es que con todo el respeto del mundo Guillermo Salatino tiene algunos olvidos signados desde lo ideológico para él respecto de lo que es la historia del tenis nacional lo aclaro lo aclaro porque se come mencionar algunas personas que fueron muy pero muy importantes porque coinciden con el calendario con específicamente un gobierno argentino entonces nada eso digo más allá de esa situación es el resumen más sencillo que hay hay que decirlo porque abarca casi todo el recorrido de la historia hay otros un poquito más complejos por ahí después más adelante les sumamos algún texto yo siempre tuve un problema con el texto del cual estoy hablando es que la persona que lo escribe que se llama Andersen no tiene conocimiento periodístico entonces escribe la historia primero sin una cronología entonces ya es muy difícil seguirle el hilo de la historia si no tenés el concepto global pero por ahí meter algún capítulo específico sobre todo de alguno de los olvidos que tiene el recordado querido y renombrado Guillermo Salatino si lo bueno de este texto de Salatino es que se realiza una cronología que se llama este capítulo se titula breve historia del tenis argentino es una presentación que realiza de esa breve historia lógicamente hasta el año 2004 con lo cual es obvio que no haga mención a la historia contemporánea del tenis argentino pero sirve como para interiorizarnos al menos tomando este capítulo brevemente de la historia argentina otro dato que quiero agregar a lo que comentaba Ale ya seguimos con lo que dice la argentina tiene una redacción muy particular hay momentos en donde escribe en primera persona hace mención a algunas anécdotas personales que no estarían mal tal vez las anécdotas pero sí la manera en que están redactadas tiene una unida y vuelta en el estilo hay momentos en donde redactan tercera persona como una suerte de narrador ajeno a los hechos y entre comillas objetivo y en otros casos se introduce en esa historia del tenis contando anécdotas y haciendo algún tipo de descripción personal pero bueno eso lo van a poder notar cuando lean alguna de las páginas de este capítulo lo que sí podemos ver es que rápidamente Argentina genera de acuerdo a lo que nos va contando Salatino una estructura de competencia interna desde el punto de vista deportivo muy fuerte y que rápidamente se va poniendo en marcha habíamos dicho que por ejemplo el Buenos Aires La Untenic Club es del año 1892 y 15 20 años más tarde Argentina ya empieza a tener competencias fuertes van surgiendo los primeros los primeros campeones los primeros ganadores los primeros tenis como decía recién por una cuestión digamos que obvia en razón de que son los británicos los primeros que lo practican los primeros las primeras estrellas como como Salatino define a estos tenistas de hace casi 100 años tienen apellido inglés los primeros campeones son por ejemplo Lionel Knight Ronald Boyd bueno con la excepción de Analia o Barrio de Aguirre que es una de las primeras mujeres argentinas que va teniendo renombre a nivel nacional estos primeros estas primeras estrellas estos primeros campeones datan de la década de 10 al 20 del siglo pasado son justamente los primeros tenistas que van haciendo camino en lo que fue el tenis argentino y las competencias de tenis nacional de mediados de la década del 20 del siglo pasado a mediados de la década del 30 Salatino menciona como figuras rutilantes las de Harold de Weiss y la de Alejo Russell son los dos grandes tenistas de aquel entonces Harold de Weiss fue el esposo de Mary Terán de Weiss que es justamente esta tenista a la cual hace mención que omite este raconte histórico Salatino una gran tenista argentina que además tuvo una actividad político dirigencial muy importante en lo que fue la difusión del tenis y en lo que fue no solamente la difusión sino entre comillas la democratización del tenis y el carácter de que el tenis fuese un deporte que pudiera ser practicado por cualquiera que lo desee pero independientemente de este paréntesis histórico que hago entre mediados del 20 y mediados del 30 las figuras de Haroldo Weiss y Alejo Russell son las que están digamos en el firmamento deportivo del tenis y en la década de los 40 surge Enrique Morea como decía hace un instante Morea fue el gran tenista argentino previo a Guillermo Villas fue integrante de los equipos de Copa Davis tuvo actuaciones en el circuito internacional fue un jugador que cambió la característica del tenis argentino y es un prócer si se quiere de la historia previa a Villas en el marco del tenis el gran exponente del tenis argentino hasta la aparición de Guillermo Villas Otro de los nombres que surgen a posteriori de Morea ya a finales de la década del 40 y comienzo de los 50 son Eduardo Soriano Roberto Augone Julián Gansábal son nombres que quizás nos suenen poco pero lo que nos va dando la pauta de que eran grandes tenistas Julián Gansábal marca ahí también Salatino en el texto de la historia del tenis argentino que fue un grandísimo tenista para la época para lo que podía ser la época fue un tenista tremendamente bueno lógicamente que Argentina no participaba del circuito internacional de tenis como lo hace hoy con número elevado de tenistas y con rendimientos y logros deportivos en muchos casos en el primerísimo nivel donde nos encontramos con tenistas argentinos que ganan certámenes en cualquier punto del mundo pero sin embargo estos tenistas son los que van dando los primeros pasos a nivel nacional desarrollando el juego a nivel nacional y en muchos casos teniendo participaciones internacionales muy muy destacadas es el panorama que va planteando Salatino en cuanto a los caballeros a los hombres en el tenis pero después van surgiendo también paralelamente mujeres el tenis fue un deporte que tuvo buena participación de las mujeres desde sus comienzos en nuestro país y a los nombres de Analío Barrio de Aguirre se sumó el de Mónica Ríquez el de Felisa Piedrola estas son tenistas de la década del 20 y del 30 o sea veamos que hace 90 100 años las mujeres tenían una participación importante también en lo que eran los certámenes de tenis probablemente a partir de que eran mujeres personas pertenecientes a un sector social que les permitía la práctica de este deporte que les permitía acceder a los elementos que hay que utilizar para jugar un partido de tenis que en aquel momento no serían nada baratos pero sin embargo va habiendo a diferencia de otros deportes en el caso del tenis una presencia más o menos importante de la mujer probablemente sí signada y enmarcada en la pertenencia social de estas mujeres lo cual resultaba un elemento a favor de ellas para poder participar de la práctica del tenis pero sin embargo el tenis muestra una apertura para el arribo y la presencia de la mujer en lo que es la práctica de este deporte un nombre muy importante más allá del de Marit del Anderweiss al cual no hace demasiada mención ninguna mención salatino en este texto Marit del Anderweiss podríamos decir que se ubica como una tenista de la década del 40 y del 50 entre las tres primeras tenistas que yo menciono o Barrio de Aguirre Ríquez y Piedrola se encuentra entre ellas y Norma Bailon se encuentra Marit Bailon Norma Bailon tuvo la digamos la virtud de haber sido sexta en el ranking mundial la verdad que toda una proeza para el tenis argentino en aquel entonces fue sexta en el ranking mundial y llegó a ser en muy poquito tiempo quinta en el ranking del mundo pero bueno si le recuerda como haber sido sexta para aquel entonces realmente una colocación impensada en el marco de lo que es el tenis argentino y mucho menos en el tenis femenino allí en ese texto salatino dice que para muchos Norma Bailon fue la gran tenista argentina hasta el surgimiento de Gabriela Sabatini que es la número uno de nuestro país histórica lógicamente que mucho más acá Sabatini surge en la década del 80 y juega hasta mediados de los 90 pero Norma Bailon fue tal vez lo que representó Enrique Morea en el tenis de caballeros el gran tenista argentino Enrique Morea hasta la aparición de Guillermo Vilas en la década del 70 Ya ubicándonos en la década del 70 y volviendo al ámbito del tenis masculino Ricardo Cano es un gran exponente un gran tenista de la época y previo a Guillermo Vilas que no solamente fue el gran tenista argentino sino quien a través de sus triunfos y de sus grandes performances a nivel internacional fue otro de los tenistas que con justamente su performance deportiva logró la difusión e instalar desde lo mediático al tenis en nuestro país el tenis siempre fue un deporte considerado más o menos de élite o más o menos perteneciente a los sectores medios altos y altos los sectores sociales medios medio alto y altos y con Vilas y su presencia por ejemplo en las tapas de los diarios en las tapas de la revista El Gráfico que era la gran revista deportiva de aquel entonces logró popularizar y difundir el juego hacer que el deporte guste en sectores que no lo veían como un deporte al cual podían acceder o que pudieran practicarlo tuvo esa virtud la performance de Guillermo Vilas durante básicamente la década de los 70 llegando a ganar varios de los grandes slams y siendo número 2 del mundo habiendo podido ser número 1 del mundo si se hubiera utilizado otro tipo de medición para de puntos para la conformación del ranking mundial eso esa técnica que no viene al caso explicarla hoy le impidió ser el número 1 del mundo y llegó a ser lógicamente número 2 con lo cual nos muestra el nivel y la jerarquía de tenista que representa Guillermo Vilas otro de los grandes exponentes de aquel entonces fue José Luis Clerc quien junto con Vilas por ejemplo en el año 81 jugaron por primera vez representando Argentina la final una final de Copa de Ibra la primera final de Copa de Ibra que Argentina disputa fue en el año 81 entre los Estados Unidos en Cincinnati Estados Unidos gana Estados Unidos esa final pero el equipo estaba integrado por ellos dos eran los los grandes tenistas argentinos y que lo fueron durante muchísimo tiempo hasta al menos la aparición más acá en el tiempo de Narbandián del mismo del Potro y algún otro tenista que ahora no recuerde que fueron top ten porque José Luis Clerc también llegó a ser un top ten sin llegar al puesto número dos del ranking mundial pero fue uno de los jugadores argentinos que fue número 10 o que integró el lote de los 10 más importantes jugadores del mundo en su momento algo que a posteriori lo lograron Narbandián del Potro Coria todos jugadores sacando del Potro que digamos este milenio Narbandián y Coria arrancaron su participación fines de los 90 y durante los primeros años de los 2000 se mantuvieron allí en el en los primeros lugares a nivel internacional esta es la cronología que más o menos va siendo Salatino con relación a lo que es la evolución y al surgimiento y desarrollo del tenis argentino básicamente de sus exponentes muchos son nombres que realmente no nos no nos dicen nada hablar de Lionel Knight o de Ronald Boyd que son los primeros campeones argentinos de la década del 10 y del 20 poco nos dicen en cuanto a lo que puedan representar pero sin embargo fueron quienes comenzaron a colocar los primeros palotes y a permitir un desarrollo muy importante en el tenis argentino en Argentina en América la práctica del tenis es muy grande en nuestro país con relación al resto del continente y Argentina ha sido históricamente de los países más fuertes detrás de los Estados Unidos en el continente y con tantísimas participaciones en Copa Davis a lo cual también hace mención Salatino de hecho la primera participación de Argentina en Copa Davis es de 1923 lo cual nos hace referencia a que hace casi 100 años que Argentina viene jugando Copa Davis la Copa Davis en 1900 Argentina debuta en 1923 corriendo en Suiza 4 a 1 de Suiza y obteniendo la primera victoria en 1925 versus Hungría 3 a 2 después la historia de presencias argentinas en Copa Davis ha sido muy rica con algunas frustraciones corriendo finales como la del 81 como la de 2006 y luego si ganando por fin la ensaladera que tan activa fue hace al menos hace pocos años como decíamos con Alejandro una referencia cronológica bastante prolija la de Salatino bastante clara más allá de algunas particularidades en lo que tiene que ver con la redacción de los textos esa ida y vuelta en donde Salatino habla en primera persona y luego se coloca como un narrador externo de otras cuestiones históricas pero que permite tener un panorama histórico de Argentina bastante claro y fácil de leer Salatino se consume a sí mismo entonces necesita autonombrarse a ver el recorrido es valioso sobre todo porque trae un montón de la situación histórica nacional a la cual no se le da bolilla a mí me gusta siempre que hacemos este recorrido marcar los tiempos podemos pensar de ahí del 20 al 48 47 lo fundacional con una preeminencia de nombres y de recorridos claramente de lo que serían las clases acomodadas argentinas con la raigambre británica que menciona Juan tan claramente imposible de evitar de hecho van a ver si lo leen el texto por ejemplo que aparece el nombre el apellido Gibson que también está vinculado al surgimiento del fútbol en la Argentina hay muchas cuestiones que son similares o repetitivas en ese plano el peronismo lo voy a decir con estas dos palabras el artículo y lo que significa que es la primera situación de popularización real del deporte viene marcado en una lectura en lo que son los eventos socioculturales de un territorio del concepto de una nación vamos a decirlo de esa manera más fuertes no vamos a dar una clase de peronismo y deporte aquí porque no corresponde pero en definitiva la idea original era tener como mínimo un tercio de la población dedicada un tercio de la población dedicada a la práctica del deporte o sea que efectivamente se dedicara a eso con lo cual esa explosión de los deportes es similar en todo el plano cuando se lee la historia recortada de Argentina en la participación de los deportes de los deportes que estaban en esa época después tenemos algunos que aparecen y explotan posterior y después también similar a eso del 56 en adelante surge un periodo oscuro tenso alicaído como un montón de cuestiones está relacionado también a lo que son las crisis institucionales en los países digo está en boga en estos últimos días hablar de que Argentina es un país con muchos golpes de Estado bueno efectivamente los golpes de Estado no solo afectan las realidades sociopolíticas y económicas de todos los días en el orden de nuestra vida sino que también afecta los aspectos socioculturales bueno el deporte lo es entonces también se ve afectado extrañamente el resurgimiento del deporte váygame el extrañamente vuelve en la década del 70 con entre comillas lo digo con mucho cuidado porque no es esa la lectura que trato de hacer el resurgimiento democrático inmediatamente desaparece pero hay algo que no puede romper no puede romper las dictaduras del 50 del 60 ni la cruenta dictadura del 76 que es que cuando ya se popularizó un deporte es muy difícil ir para atrás la década del 70 y del 80 es brillante en función de esos dos nombres que dijo Juan Pablo que son digo no creo que ustedes se los pierdan pero en definitiva vale la pena repetirlos Guillermo Vila José Luis Clerc en el masculino estamos hablando la década del 80 es brillante con Gabriela Sabatini que arranca de nena de piba llega a lo más alto y después ahí tenemos un segundo quiebre largo que es una década del 90 apagada difusa mezclada pero que da ya dos pautas muy importantes a tener en cuenta que es la descentralización de la Asociación Argentina del Tenis del Buenos Aires Down Tenis y de alguna manera la fuerza la segunda gran fuerza que tiene el deporte tenis territorial en la Argentina que es el surgimiento de lugares de picos de lugares de la práctica del deporte interesante ahí les va a aparecer un nombre de una ciudad que hoy se hace cargo de de eso que es Tandil que es extraño porque es pensar una localidad relativamente pequeña generalmente los deportes de estas características necesitan grandes centros urbanos hasta allí lógicamente era Ciudad de Buenos Aires era Rosario y era Mar del Plata lo de Mar del Plata es relativo porque se la nombra Mar del Plata por Guillermo Vilas pero Guillermo Vilas se viene de Nene a jugar a la a la Asociación Argentina de Tenis pero esa es la otra cuestión hasta ese momento la Asociación Argentina de Tenis cumplía el rol que no podía cumplir el aspecto socioeconómico de las personas que era que los pibes sobre todo pibes también después pibas pobres tuviesen pobres o socioculturalmente no tan acomodadas tuviesen la posibilidad de jugar igual a igual lo que eran las competencias internacionales y es la Asociación Argentina de Tenis la que financia entre comillas las participaciones de los tenistas argentinos en circuitos internacionales pero al mismo tiempo un contrato de obligación el contrato de representar al tenis de la Asociación Argentina de Tenis en Copa Davis o en las otras copas en la Hoffman o en la Fed Cup algo que también se quiebra en la década del 90 con esta descentralización yo la veo positiva pero hay que tener en cuenta también el aspecto negativo que es la pérdida de la regrambre de la post generación 2000 de la Legión Argentina con la Asociación Argentina de Tenis y esa situación de los del potro no tan pingulados a representar a la AAT en las competencias de naciones digo si uno no entiende eso lo que se termina haciendo es lo que pasa hoy por hoy en los medios de comunicación no especializados del potro no quiere a la patria porque no se pone siempre la camiseta de la Asociación Argentina de Tenis en más no te la dicen así te la dicen no se pone la camiseta argentina o Messi no quiere a la patria porque no canta el himno o digo valga para la instancia que sea y no los voy a defender son cuestiones aparte pero bueno en este recorrido y en ese apoyo de lectura que tendrán con Salatino encuentran gran parte de lo que queremos decir para después ya meternos táctica y estrategia reglas de juego ahí Juan antes de que arrancáramos la clase me decía que les vamos a dar un reglamento de tenis que tiene dos aspectos centrales uno muy muy fuerte que es lógicamente las reglas en sí pero que no nos preocupa tanto no necesitamos saber cuántos cuadraditos tiene la red de tenis lo digo porque en algún momento en esta cátedra un docente lo preguntó en un parcial y desaprobó y lo digo para que quede grabado también no nos interesa eso si no nos interesa es a ver la pelota tiene que pasar por arriba puede pasar por abajo puede pasar por afuera digamos qué convierte un punto y qué no es válido simplemente eso y fundamentalmente lo que sí nos interesa es si hay una táctica y una estrategia para jugarlo y si hay una organización para jugarlo y vamos a encontrar que esas dos preguntas tienen como sí una respuesta y sobre eso nos vamos a focalizar y la otra nunca perdón de vista porque lo hicimos el primer cuatrimestre pero creo que no lo dijimos para el segundo creo esto para qué para convertirnos en técnicos o para convertirnos en jugadores no para saber qué contamos en el momento que nos toque desarrollar nuestra actividad profesional o sea dónde vamos a hacer foco vamos a hacer foco en el largo de las polleras o en el corto de las polleras vamos a hacer foco en la nobleza pureza aristocrática del juego o vamos a hacer foco en el hecho deportivo en sí esa decisión nosotros no la vamos a modificar si ustedes quieren ir por ese lado van a ir por ese lado ahora lo cierto es que hay una manera de ver y después narrar los deportes que necesita por lo menos de parte de los profesionales del periodismo un conocimiento sobre el juego en sí y sobre su manera de jugar de la